Ando rezando la yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido, no toro las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezando la yo pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te pa'